¡Qué buen día para pasear por el parque! Hace sol y no hay mucha gente alrededor. Oh, ¿ese no es Leonardo? Sí, es él. No quiero hablar con él ahora. Mejor me voy. Le gusta hablar de política, religión y temas raros. Oye, Rizvan, ¿eres tú? Rizvan, soy yo, Leonardo. ¡Hola, amigo! Dios mío, ahí viene. Bueno, supongo que tendremos que hablar un rato. Hola, Rizvan, ¿cómo has estado, hermano? Tanto tiempo sin verte. ¿Está todo bien? Hola, Leonardo. Vaya, no has cambiado nada. Estoy estupendo. ¿Y tú? Estoy muy bien. Voy a viajar a América la próxima semana por trabajo. ¿Lo sabías? No, no lo sabía. ¿A dónde vas? Quiero decir, ¿qué país de América? No estoy seguro, pero iré a uno de estos países exóticos. O eso es lo que me han dicho. Bien por ti, entonces. Ya no estarás en esta ciudad. ¡Qué lástima! Oh, no te preocupes. Será solo por unas pocas semanas. Luego, volveré aquí. Ya veo. Bueno, tengo que irme, amigo. Necesito ir al supermercado. ¿En serio? No, espera un minuto. No he hablado contigo en mucho tiempo. ¿Cómo está tu familia? ¿Cuándo se casarán Mary y tú, eh? Dime. Oh, no hemos hablado de eso todavía. Pero nos mudaremos. Juntos. No puedo creerlo. ¡Dios mío! ¡Felicidades! ¡Será increíble! Sí, lo sé. Comenzaremos a buscar un apartamento el próximo mes. Aquí, en la ciudad. No te voy a mentir. Pensé que ibas a terminar con ella algún día, pero... Bueno, hemos pasado por momentos difíciles, pero ahora estamos mejor. Bueno, no podrían estar peor, mi amigo. ¿Te casarás en una iglesia o no? No, no nos vamos a casar, Leonardo. Vamos a vivir juntos. Eso es todo. Sí, escuché eso. Pero, eventualmente, tendrás que casarte. Eso es seguro. Supongo que sí. Pero, lo decidiremos luego. Eso lo decidiremos solo nosotros dos. Por supuesto, amigo. Todo lo que quiero decirte es, Ten cuidado. No te cases en una iglesia. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay de malo en casarse en una iglesia? No lo entiendo. ¿En serio? ¿En serio? ¿No has oído hablar de los secretos de la iglesia y todo eso? Si haces eso, tu relación no durará mucho. Eso es lo que todo el mundo dice. Bueno, no lo sabía. Pero, gracias por la información, supongo. Gracias. De nada. Y también tenemos que estar preparados. Pronto sucederá algo grande. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Algo malo? ¿O algo bueno? Oh, eso será algo realmente malo. Extremadamente malo. Tienes que prestar atención. Sí, seguro. Me encantaría escucharte. Pero tengo muchas cosas que hacer, amigo. Te llamaré cuando... Cuando regreses de tu viaje. Y luego podrás contarme sobre eso. Vale. Pero ten cuidado. Pasaremos por momentos difíciles a partir de ahora. Créeme. Ya estamos pasando por momentos difíciles. Creo que eres el único que no lo sabe. No, no. Aparecerá un nuevo virus. Más gente va a morir. En serio. Pero esta vez será peor aún. No va a haber ninguna cura para eso. Créeme. Ajá. Bueno. Gracias. Seré cuidadoso. No te preocupes. Ahora... Tengo que ir al... Al supermercado. Vamos a tener una fiesta esta noche. Así que... ¿Una fiesta? Excelente. Entonces iré a tu fiesta y te lo podría explicar mucho mejor. ¿Qué? No. Quiero decir... ¿Dije una fiesta? ¿Qué estúpido soy? No, no, no. Es una reunión familiar. Sí. Hablaremos de cosas importantes. Oh, eso suena aún mejor. Me considero como parte de tu familia. Iré de todos modos. De esa manera puedo decirle a toda tu... Nuestra familia sobre los nuevos cambios que tendrá el mundo. Está bien, bien. ¿Y a dónde ibas antes de que nos encontráramos? A ningún lugar. Me gusta venir aquí para hablar con la gente sobre la importancia del conocimiento. Ya sabes, a la gente no le gusta leer hoy en día. Y mi objetivo es informar a todos sobre los problemas del mundo. Ya veo. ¿Y tu trabajo? ¿Sigues trabajando en esa fábrica? Estás bromeando, ¿verdad? Por supuesto que no. No volveré a trabajar para ninguna empresa. Nunca. Oh, y... ¿Puedo saber por qué? Quiero decir, ¿por qué renunciaste? Ganabas mucho dinero. Es simple, mi amigo. Todo lo que querían de mí... Era mi tiempo. Mi vida. Por eso decidí dejarlo. Ahora soy libre de hacer lo que quiera. ¿No es asombroso? Sí, claro. Pero... ¿Cómo consigues el dinero para comer y pagar el alquiler? Le pido a la gente que me dé algunas monedas. Solo necesito poco dinero. No necesito más. Espera un minuto. Me dijiste que te vas a ir de viaje. Un viaje de trabajo. Oh, sí. Porque lo que hago para ganarme la vida es informar a la gente sobre los problemas del mundo. Y esta vez iré a América. Se merecen escuchar todas estas cosas. ¿No crees? Ah, sí. Sí, seguro. Ahora realmente tengo que irme. Lo siento. Está bien. Oye, ¿cocinarás algo especial para nuestra fiesta de hoy? No, no voy a cocinar nada. Vamos a pedir algo. Algo de comida. Supongo. Delivery. Delivery. No. Por supuesto que no. Eso no es bueno. Delivery no, por favor. No. ¿Por qué no? Conocemos un buen restaurante. Y queremos pedir comida. Están controlando nuestros cerebros porque les damos nuestra información. Créeme. Te robarán toda tu información. Y luego serás controlado, hermano. No hagas eso. Sí. Vale. Entonces vamos a cocinar algo. De acuerdo. Tengo que irme. Espera. ¿A dónde vas ahora? ¿Hacia dónde te diriges? Rizvan. Ya te lo he dicho. Iré al supermercado a comprar algunas cosas para mi casa. Ah, ok. Entonces iré contigo. Te diré qué comprar y qué no comprar. Eso no es necesario, hermano. En serio. ¿Vas a perder tu vuelo o no lo sé? No, no, he decidido que no viajaré. Me quedaré aquí para salvarte. Ahora, date prisa. Vamos al supermercado. ¿Quién nos está mirando? Nos están mirando. ¿Quién nos está mirando? Nadie nos está mirando. En serio, no es necesario que vayas. Apresúrate. Vamos. Vamos. Apresúrate. Tenemos que correr. Vamos. Sí, vale. Maldición. ¿Qué voy a hacer ahora? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón super gracias. Muchas gracias por tu apoyo, miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo. Gracias por ver el video.